Y pasa el saludo cariñoso, para ti, Orlando Arias y todo Buenos Aires. Baila, baila, goza, goza, payamama, es una cosa. Somos el norte, somos el norte, baila Argentina como un juguete. Baila, baila, goza, 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 goza. ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? mère, fue un juguete de nadie. Me llamas, nuevamente me llabas, y pretendes que deje mi vida tirada atrás. Me buscas, solamente me buscas Y que tomes que sea tu paño de lágrimas Óyelo bien, no pasará Porque conmigo no juegas nunca más Óyelo bien, no pasará Porque por ti ya no vuelvo y te tomas Solo soy un rogueta de magia Tú no me puedes hacer y dejarme como si yo no valiera nada Aguante tu cueca No volveré más allá No volveré más allá Y allá vamos San Luis Medoza Capital Fidelidad La Plata Para nuestros hermanos veganos Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Tan inmenso Tan inmenso Tan inmenso Tan inmenso Parece que tú ya no te acuerdas Que ingralas Que ingralas Y quema la memoria Hoy me toca Hoy me toca Llorando desprecio Te olvidaré Y me iré mañana No 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 ¡Arriba Jujuy, vamos!